En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama será amado mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te rebeles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor Ayer veíamos el Sarmiento, veíamos la vid, nosotros el Sarmiento, y como el Sarmiento vive unido a la vid, como los miembros de un cuerpo están unidos a la cabeza, así el Santo y Cristo son inseparables. Los dos son uno, de forma que el Santo, conservando su identidad, su libertad y sus peculiaridades personales, es otro Cristo. Los frutos que daremos son de santidad. ¿Cuáles son los nervios y tendones que traban esa unidad, de forma que el cristiano vive en Cristo y Cristo en el cristiano? Pues la comunión eucarística. La comunión eucarística, desde luego, une el cuerpo del discípulo con el del Señor, y la gracia sacramental une su alma a Jesucristo y quien habita en ella, como en un templo, y hay ese vínculo, otro vínculo que une la vida del cristiano a la del Hijo de Dios. Hoy, Jesús le dice a sus discípulos, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. La palabra de Cristo, queridos hermanos, custodiada y meditada en el corazón del hombre, como el más preciado de los tesoros, une la vida del bautizado a la del Señor y transforma, sí, transforma desde dentro al Santo, a ti, para hacer de él otro Cristo. No te conformes con leer los evangelios o con solo escuchar esta reflexión o el evangelio. Memorízalos, saborealos, día y noche, es el camino más dulce hacia la santidad. Para reflexión personal y si queréis compartir vuestra reflexión, vuestro testimonio en los comentarios, en este vídeo, aquí en YouTube, podéis hacerlo. Hoy Jesús dice, yo y mi Padre vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cómo experimento esta promesa? ¿Cómo la experimentas, queridos hermanos? ¿Cómo la experimentáis? Tenemos la promesa del don del Espíritu para ayudarnos a entender la palabra de Jesús. ¿Invoco la luz del Espíritu cuando voy a leer y a meditar la Escritura? Por último, ¿qué se me dificulta al leer la Sagrada Escritura? ¿Cada cuánto medito la palabra del Señor diariamente, cada domingo, etcétera? ¡Feliz día y que el bendito nos bendiga! ¡Gracias!